Buen día gente, ¿cómo están? Donde está el sensor de la NAFTA Da la casualidad que pierde NAFTA Y a solucionarlo, porque Valle Blanca nos espera Así que vamos Así que gracias No, gracias a ustedes chicos Comida de motero viajero 5 estrellas Música Buen día gente, ¿cómo están? Nosotros, yo recién despertándome Los demás todavía no sé Ese ruido me despertó No sé si están cortando el pasto Que están haciendo Pero bueno, eso me despertó Buen día gente, ¿cómo están todos? Espero que estén todos muy bien Hoy un día nuevo Segundo día de viaje Acá despertándome, adiciendo Por ir a bañarme Y quería mostrarles un poco Donde quedaron las motos Y las carpas Mi moto Mi carpa Las otras dos carpas Y las otras tres motos Y un poco del lugar Y un poco del lugar El día Está espectacular 9 menos 20 de la mañana Y... Bueno, está re lindo Está para aprovechar Un poquito fresquito de la mañana Muy lindo Está para aprovechar Bueno, ya salí del baño Muy copado El sector de las duchas Tiene dos baños individuales O sea, vos entrás Cerrás la puerta Y te venías tranquilo Muy bueno Calculo que Ya a mi alrededor Se está viendo El lugar está muy bueno Y hay Una especie de Colonia O no sé qué será Pero, la verdad Está muy bueno Muy completo Así que Ahora voy a hacer un Pequeño video del camping Y se los dejo aparte Y bueno Nosotros Ahora Seguramente vamos a desayunar Y ver cómo sigue el día ¡Gracias! 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 Bueno, acá vuelvo de hacer La recorrida del camping De mostrarles un poco El lugar Que la verdad Está muy bueno Y me encuentro con que El señor pana Ya se levantó El amigo John Ya lo había visto Ya se bañó y todo ¿Pero Damian? Pero Siempre hay un pero Pero Todo tiene solución también Bueno, no sé ¿Nos querés contar vos? No hay ningún problema ¿Dónde está el sensor de la nafta? Da la casualidad Que pierde nafta Tenía un parcho de poxipol Y se lo perdió Ahora hay que ponerle O uno nuevo Vaciar el tanque Y sellarlo de nuevo Bueno Por lo menos tiene solución Sí, sí Y de paso mostramos Qué lindo modelo de moto Bien fachera ¿Cómo dirías? Eso ¿Cómo dirías? ¡Fachera, eh! ¡Facherita, eh! ¡Facherita, eh! Bueno, lo importante Es que todo tiene solución Bueno, así que nos prendemos En que no sé Lo primero que vamos a hacer Es decir A comprar el poxipol Vamos a buscar Un envase para vaciar Todos los 11 litros de nafta Y a solucionarlo Porque Bahía Blanca Nos espera Así que vamos Yo diría Yo diría Que no nos prendamos en nada Porque acá hay nafta Porque acá hay nafta Seple Está peligroso Está peligroso Está peligroso Creo que por esta vena No tenemos que prender en nada Esta vez solamente Arrancamos Arrancamos A comprar poxipol Así que vamos Bueno, vamos en busca Una zona en ferretería Como primera instancia Bueno, acá estamos yendo A buscar agua para el margen Para tomar unos mates De desayunar Compramos para hacer Un sangullito de fiambre Así que Tomamos unos mates Reparamos la moto Del compañero Y seguimos Acá empezando a desayunar Los mates Un sangullito de fiambre Hecho con el termo viajero Yo le voy a seguir dando un poco más a los mates Y acá los mecánicos están Los mecánicos locos Los mecánicos locos Sabemos que hacemos Pero lo estamos haciendo No se si son mecánicos Son macánicos Si se, si se Si se, si se Yo pasé con 10 Matemáticas Bueno, vamos a ver Si de verdad saben tanto Y de verdad le dio 10 Bueno gente Ahora si Después de haber Solucionado el problema Con la moto de Job Lo solucionó él Una vuelta la había pasado Así que Se pudo solucionar fácil Bueno, nos estamos dirigiendo Hacia Bahía Blanca Para llegar a nuestro primer destino Un saludo 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 Acá estamos aprovechando el corte de la ruta para la foto, así que bueno, acá se aprovecha todo, se aprovecha y filmó todo. Bueno, llegamos a Bahía, llegamos al camping que estábamos buscando, pero la verdad que es bastante más caro que el presupuesto que teníamos preparado para quedarnos, así que empezamos a mandar mensajes y acá el pana dio con un seguidor, vino a rescatarnos, a darles una idea y bueno, ahí estamos yendo a una motoposada que queda acá cerca, pero bueno, vamos a pasar en un lugar accesible para nosotros y bueno, más seguro, así que gracias. No, gracias a ustedes chicos, disculpen que no les pudimos dar una mano, bien acá Bahía, siempre es caro, siempre dando una mano. Ya con eso ya está, ya alcanza, así que gracias. No, gracias chicos. Bueno, ahí nos vamos, el amigo, el amigo que nos dio, bueno, acá una mano, una orientación para donde ir, así que contento de conocer gente copada, que está dispuesta a dar una mano siempre. Hicimos otra parada, ahora estamos decididos de ir a la motoposada, así que nada, calculo que ya vamos a llegar, ojalá que podamos armar la carpa y todo antes de que llueva, porque supuestamente llueve, y nada, así que bueno, estamos acá con los panas. Gracias. 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 Bueno, gente, ¿cómo están? Después de un día de ruta, acá, y bueno, incertidumbre, ¿no? Porque cuando llegamos al camping, bueno, era más elevado de lo que nosotros teníamos pensado gastar, nuestro presupuesto era más acotado, así que bueno, nos fijamos opciones, justo el pana tenía un seguidor ahí muy cerca, y bueno, se acercó, nos dio una mano, nos orientó un poco, y acá estamos en el Refugio Motoviajero, Argerich, Argentina, un pueblo muy lindo, también les voy a dejar imágenes de un lugar al que fuimos a comprar. El juego no se ven, el sonido... Estos lugares no se ven más. No. Sí, claro. ¿Qué te parece? No, aparte es la buena onda de ustedes, ¿no? De la gente. No, siempre somos igual. Y con una copa, pero si es una mamá, blete. El lugar, la verdad que es muy lindo. encima hoy tenemos un cocinero de lujo mira hasta los platitos de trabajo trabajo todo el loco a ver que vamos a comida de motero que hay comida motero viajeros cinco estrellas y es uno fideíto con salsita de esto mira con salsita de ésta y quesito rallado que más nos haría mal es justamente lo que necesitamos y bueno y justamente lo que decía la motoposada muy buena es completa tiene de todo la heladera llena de calcos a ver a ver si algún seguidor llega a venir a ver si encuentra la mía le dejo una pista cuando piden la clave del wifi capaz que la encuentra a ver lo que hizo coquito bueno coquito joan en realidad en caso de que necesites reparar tu moto y se te haga de noche bueno acá coco estaba reparando este plástico y si no teníamos la luz no se iba a poder pero bueno bien la verdad que está muy copado porque está pensado justamente para el motoviajero no por eso es un refugio para motoviajeros y la verdad que fue una opción muy copada que elegimos y decimos el precio es muy bueno nosotros pagamos 600 pesos cada uno así que nada recontentos acá tenemos una ducha y baño o sea los baños vienen con la ducha por acá está el otro y allá de aquel lado hay unas camas sillones la verdad que es muy completo el lugar y muy acogedor sería no señor pana lo máximo no te imaginas la comodidad tan ultra criminal que tenemos aquí considero que estamos más que aprender que lo sé papi aquí estamos más que aprender que lo sé esto está magnífico que tenemos camita cocina para cocinar una heladera para guardar la comida para calentar a la mañana de la cosa y el café cafetera te ofrecen desayuno y te deja mira galletitas todo te quieres armar y mira encima no tenés hielo bueno no importa ya te dejamos el hielo hecho quieres congelar el pollo o no sé qué descongelalo y comela congela aquí come tranquilo es lo máximo amigo es lo máximo mira mira y no sé tiki tiki todo bien mayonesa la verdad que la no sé nada re contentos y pensar que hace un par de horas estábamos medio tensos pensando qué íbamos a hacer dónde nos íbamos a quedar si nos iba a agarrar la lluvia ahora ya está se acabaron los problemas así que bueno eso creo que también es lo lindo de cada viaje no encontrar siempre una solución y siempre gente dispuesta a ayudar gente con buena onda y gente que comparte la misma pasión y el mismo gusto que nosotros así que bueno acuérdense de suscribirse darle like al canal compartir compartan con todo el mundo hoy emprendemos el último tramo hacia las grutas estamos en la provincia de la pampa la tormenta la moto del pan empezó a fallar bueno tuvimos que parar a por ahora los equipos los equipos de lluvia con problemas en la moto y 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